Y la rueda de prensa convocada en el día de hoy sin la persona que iba a comparecer y finalmente ha sido el presidente del Consejo de Administración, Javier Marco, que ha dado las explicaciones por qué no estaba hoy Yepes y lo hacía en su lugar Miguel Cuesta. Vamos a escuchar en principio lo que ha dicho Javier Marco y posteriormente escucharemos al preparador físico Miguel Cuesta en relación al choque contra Lucena. Estamos en la rueda de prensa previa al partido, pero salgo yo, algo supongo que es inhabitual que tenga que salir yo a dar una rueda de prensa previa al partido. No obstante, quien va a hablar obviamente del enfrentamiento y de la preparación, etcétera, será en este caso Miguel Cuesta. Yo salgo para una defensa ultranza en este caso de mi cuerpo técnico y de mi preparador de porteros, Yepes, que lo conocéis todos. Y conocéis en este caso la profesionalidad con la que trabaja o la que ha trabajado, trabaja y trabajará siempre. Como sabéis, pues Simón Ruiz, nuestro entrenador, está inhabilitado, con lo cual al estar inhabilitado hasta la próxima resolución del TAL, que probablemente, presumiblemente será esta tarde después de su reunión y sepamos si hay cautelar o no hay cautelar, bueno, pues, ¿funciona? Sí, pues tiene que salir un miembro del cuerpo técnico o bien para la rueda de prensa después del partido y previa al partido. Todo esto es al hilo de una publicación que ha salido en la que, y yo lo digo, no queríais transparencia, no queríais que comunicáramos las cosas, bueno, pues aquí estamos en un ejercicio de señores, vamos a hablar, vamos a dar la cara. Bueno, yo en ningún momento voy a permitir, y esto lo dije y lo digo, voy a permitir que ni a mis jugadores ni a mi cuerpo técnico se les ataque. Con lo cual, bueno, pues oye, señores, tenemos esta situación y esta situación es la que nosotros vamos a estar coordinando de la mejor manera posible hasta que se solucione. Salga uno, salga otro, bueno, esto es algo que decide el cuerpo técnico y según lo que ellos consideren. Por eso, salgo simplemente para decir que, por favor, respeten en este caso la labor y el trabajo de nuestros preparadores y hacer una defensa a ultranza de, en este caso, miembro del cuerpo técnico que se ha sentido en este caso, pues en un momento determinado, pues quizá atacado en cuanto a su profesionalidad. Esto es un club, esto es un equipo, aquí las decisiones se toman entre todos y estamos todos juntos y todos unidos, porque creo que al final es la solución para todo esto, ¿no? Porque si estamos todos juntos y si estamos todos unidos, pues probablemente todo sea más fácil. Y aquí, si algo puedo destacar es que no se planta nadie, aquí no se planta nadie. Aquí estamos todos trabajando desde, no recuerdo el día del mes de julio, del mes de julio, del día 15 de julio, sin parar. Aquí estamos, pues enfrentándonos a batallas durante todos los días, en todos los sentidos. Con lo cual, volvemos entonces a reiterar lo que dijimos en la rueda de prensa del otro día. Yo no quiero en ningún caso decirlo ni con malas palabras, ni elevar el tono, ni que esto parezca un... Señores, estoy acusando a... Todo lo contrario, por favor, que se me entienda esto. Vamos a ir todos unidos. Es decir, lo que no nos interesa ahora es, previo a un partido, oye, que aparente una posible ruptura ya del cuerpo técnico. Es que, por favor, lo que me faltaba. Así que, desde el club, todo nuestro apoyo, en este caso, a nuestro preparador de porteros, Yepes, que todo el mundo conoce su profesionalidad, y todo nuestro apoyo al cuerpo técnico y a los jugadores, que al fin y al cabo son los que tienen que traer la victoria del domingo en Lucena. Simplemente era eso, simplemente quería hacer este comentario, y como dijimos, vamos a dar un paso más, vamos a tener una mayor comunicación, yo voy a salir, hablo con todo lo que queráis, me preguntáis todo lo que necesitéis, y vamos a intentar, oye, que sea la relación fluida que todo el mundo quiere, y el club necesita. Simplemente era eso. Oye, ¿a mi decisión de ello? No, no, es una decisión que toma el cuerpo técnico, dependiendo también de las circunstancias de cada uno. Bueno, que no salga en este caso, supongo que te referirás a domingo, bueno, pues que no salga domingo es por razones únicas y exclusivamente del cuerpo técnico que tiene sus propias razones, ¿no? Básicamente eso. Entonces, pues bueno, se decide que en este caso sea Miguel, como preparador físico y como conocedor en todo momento de cómo está el equipo, de la preparación que se ha llevado durante esta semana, y sobre todo, pues cómo se va a enfocar, ¿no? En este caso, al partido de Lucena. Y porque, bueno, el domingo Cáceres es nuestro delegado. Entonces, pues, que salga alguien del cuerpo técnico. El partido, bueno, para nosotros es una final, como absolutamente todos los partidos, y bueno, lo que tenemos que intentar es, pues bueno, conseguir la racha que tenemos de esta última jornada, e intentar, obviamente, detener los tres puntos, que es lo que queremos todos. O sea, lo que comenta el rival débil, para nosotros no hay rival débil. Pues ni los tres puntos que le gana al que va primero valen más, ni los tres puntos que le ganas al último valen menos. O sea, todos son rivales importantes, todos tienen puntos positivos, todos tienen puntos donde se les puede atacar. Y vamos a afrontar el partido como todos, que son siempre finales. ¿Con qué jugadores? Los jugadores están todos disponibles, ¿vale? Dentro de ciertos jugadores que van a participar o no, eso, me permitís que no os puedo dar información aquí. Pero lo que sí os puedo decir es que los jugadores están todos disponibles. No hay problemas de lesiones como otras semanas, no ha habido absolutamente nada, están todos disponibles. O sea, que a partir de ahí la convocatoria puede ser de cualquiera del equipo. ¿Incluido a mí? Bueno, hemos estudiado a Lucena bastante, igual que todas las jornadas. Bueno, sabemos que es un campo que tiene la peculiaridad del césped, al igual que puede ocurrir con Arroyo, puede ocurrir con el Palo, aunque es un césped un poquito mejor, pero afecta igualmente. ¿Vale? Bueno, y se estudia bien, es un equipo que sale jugando desde atrás, un equipo que tiene gente rápida arriba, que en su casa es fuerte, ¿vale? Que aunque en la clasificación está, aparentemente está por debajo, pero en su casa es donde saca la mayor parte de los puntos. Y bueno, en base a esas connotaciones podemos preparar el partido, queriendo sacar lo mejor de nosotros, acorde a esas características y poder, digamos, frenar sus virtudes. Se ha estudiado todo, como comento, al igual que todas las jornadas, y en función de eso intentaremos vencer el partido. Sí, la verdad que sí. Eso afecta, ¿eh? O sea, que ellos conozcan las particularidades de ese campo, de ese club, de la idiosincrasia, eso, mira, es punto a favor que llevamos nosotros, ¿sabes? En ese sentido. Lo que pasa es que, bueno, cada año es diferente, el entrenador es diferente y, bueno, toda la información que tengamos es positiva, pero aún así no todo es válida cuando estaban Limones, cuando estaban Gatos, Germán y tal. A ver, la semana realmente el trabajo es el mismo, ¿vale? Y la motivación de los jugadores es la misma. Quizás la... Mi opinión, ojo, la victoria se ha podido notar más cara al exterior, cara aficionados, cara a prensa, a lo mejor o algo, no lo sé, pero cara interno el trabajo es el mismo, la satisfacción del cuerpo tenido con los jugadores es la misma, porque el trabajo es bueno de ellos desde el primer día. Y la verdad es que eso, o sea, nosotros estábamos muy tranquilos porque tarde o temprano va a llegar la victoria, ¿sabes? Y, bueno, habrá tardado más, habrá tardado menos, eso es cosa del juego, del deporte en sí y tal, pero que los resultados no están siendo malos desde el punto de vista nuestro, ¿vale? Y a partir de ahí estábamos tranquilos porque la victoria va a llegar. ¿Ha sido esta jornada en casa? Bueno, ha sido esta jornada, esperemos que siga la ratio y que sean todas las más posibles. Hay una pregunta que nos pasa. Vale. A ver, desde mi punto de vista no es mal inicio de temporada y me explico, ¿vale? Si te paras a pensar en Liga hemos perdido un solo partido. ¿Qué hemos ganado dos? Hemos ganado dos, pero hemos tenido muchísimos empates que han podido ser victorias, otros empates quizás que han sido más justos de otra manera tal, pero que para mí el inicio de temporada no es mal y lo diré siempre. Lo que importa es el final, que al principio la gente sabe la afición, no le guste tanto empate, no se sienta, digamos, motivado con eso, pero vuelvo a repetir lo mismo, el trabajo es bueno y tarde o temprano van a llegar los resultados. Ha llegado esta primera, en casa me refiero, y ya te digo que en ese sentido lo que importa es el final de temporada. Siempre pongo el mismo ejemplo, hace dos años yo viví la misma situación, la misma situación. Con un equipo recién ascendido, estuvimos a punto, en la jornada 17 estábamos primero, y en la jornada 8 estábamos terceros por la cola. En ese sentido a mí no me importa el inicio de la temporada, me importa cómo termine el equipo. ¿Y otro de qué paro más tiene? No te puedo decir porcentaje, no soy de esa particularidad, porque entiendo que los jugadores tienen estados de forma, tienen estados de ánimo, tienen diferentes estados. Si yo te digo, mira, pues pienso que la plantilla está un 60%, resulta lo mejor que un futbolista que llega de una lesión, cuando empieza la pretemporada, no está al mismo nivel que sus compañeros, que se trabaja para que esté al mismo nivel e inclusive mejor, todos tienen que estar mejor. Pero no es justo, no es real decir, pues la plantilla está a un 60%, un 70%, un 80%. Lo que se busca es que desde el primer partido de temporada estén al máximo nivel posible. Y a mí particularmente me gusta que, según vaya avanzando la temporada, el equipo esté mejor. Tiene que empezar bien, pero tiene que terminar muy bien, que vayan creciendo, que no tenga una continuidad, que no tenga siempre el mismo rendimiento, sino ese rendimiento tiene que ir a más. A mí particularmente prefiero eso. No podría decirte un porcentaje porque realmente no es real. Y para tener ese porcentaje real tendríamos que hacer pruebas de esfuerzo cada mes, pruebas de la estatus, analítica, tendríamos que hacer periódicamente, que no, que tampoco se utiliza, tampoco es una cosa. ¿Diga, un de los modelos de juego técnico? No, a ver, son modelos de juego simplemente. Y hay partidos que se tienen más, partidos que se tienen menos. Y cada partido se afronta. Nosotros tenemos nuestro modelo de juego, pero a partir de ahí tenemos una pequeña variación para cada rival, es obvio. El fútbol de hoy en día te lo exige. Había partidos que hemos tenido más el balón, en el caso de Sevilla Atlético, por ejemplo, el primero que se me viene más a la cabeza o la segunda parte tuvimos mucho más tiempo el balón. Son circunstancias del partido, también afecta el modelo de juego puede ser, como me comentas, pero que son situaciones que nosotros afrontamos de una manera. Y bueno, hay situaciones que lo vamos a tener más o que lo vamos a tener menos. Independientemente de cada partido, y eso lo sabéis vosotros, es imposible tener dominio durante 90 minutos. Ese dominio va alternando. Se puede percibir que tenemos más, que tenemos menos. Lo importante, vuelvo a lo mismo de antes, es competir y poder ganar el partido. Me explico, para nosotros lo fundamental es el trabajo y la recompensa de ese trabajo. ¿Es un partido que el empate ya se pone? Hombre, siempre que gana, terminar, obviamente eso te da una alegría. Recalco que lo importante es el trabajo y la motivación y el sacrificio que tienen los jugadores, llevarte los tres puntos. Si tú compras un cupón de lotería y te toca, terminas más contento que si te toca el reintegro. Me explico, pero que a nivel de trabajo es lo mismo. A nivel de motivación siempre es un plus, la victoria es un plus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!